Se fue con otro y ni siquiera advirtió Le hizo llegar a las manos a alguien que no debió Ella buscaba maleantes, narcotraficantes Se jodió la vida con el que se juntó Sé que la vida te da palos, pero no hay que arrodillarse Me quité las malas vibras, me alejé de estas amales No quiero que me señalen, por ser un don nadie Siempre gané dinero alejado de la calle No quiero que me señalen Si tú vas a mí no me pierdes el detalle Tranquilito y no te rayes, es porque ella también Le pasó que me vio prendida y fue cuando se acercó Tiene el cora vacío por lo que sucedió La flecha de cupido dentro se le rompió Pal carajo ella mandó a todos, ya no vio a su toto Ella andó perdida buscando su oro Yo le dije que, que vamos a hacer Una de pastillas o una de mover Yo le dije que, que vamos a hacer Si no tengo dinero, pero te lo sé hacer Yo le dije que, que vamos a hacer Una de pastillas o una de mover Yo le dije que, que vamos a hacer Si no tengo dinero, pero te lo sé hacer Ella es una bandida, se quiso quedar con todo Ya no hablamos de dinero, ni de panas, ni de foco Se quiso quedar con todo, con lo mío y con lo de otros Mala desagradecida, se quiso quedar con todo Y ella me volvió loco No paro de mirar sus fotos Yo que echo de menos su toto Sabía más dulce que el coco Se fue con otro y ni siquiera advirtió Le hizo llegar a las manos a alguien que no debió Ella buscaba maleantes, narcotraficantes Se jodió la vida con el que se juntó Yo le dije que, que vamos a hacer Una de pastillas o una de mover Yo le dije que, que vamos a hacer Si no tengo dinero, pero te lo sé hacer Yo le dije que, que vamos a hacer Una de pastillas o una de mover Yo le dije que, que vamos a hacer Si no tengo dinero, pero te lo sé hacer Adiós